No olvides darle a like y a compartir si el vídeo te gusta. Toma. Venga, recoged los bártulos. Pero yo no me pasé Final Fantasy XVI con un botón. Se lo juro, señora. Tú vete a la mierda. Desde aquí huele a que eres el típico maula que se equipa todas las ayudas para que el juego sea más fácil. No temas. Desde ahora podrás jugar solo con una mano. ¿Eh? ¡Tasca! ¡Ay, ay, 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 ay! Mi mano de las pajillas. ¡Ay! ¿Y vosotros? ¡Lavaos un poco, coño! Que oleís a Choto. ¿Y tú? A por los haters. Tío, creo que nos han pillado. Estamos jodidos. Tío, ¿sólo? Tío, ¿cómo?